Mañana nos encontramos en el paradero de Chocope, en un operativo de control de identidad. Como es de siempre, señores, incumpliendo las normas de bioseguridad, no portan las caretas de protección. Y eso es de todos los días, y no vemos autoridad, al menos que puedan intervenir y poder infraccionar a estas empresas que tienen, pareciera, el blindaje de algunas autoridades de la región. Vamos a conversar con el jefe de los inspectores. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es el procedimiento en estos momentos a estas empresas que vienen incumpliendo la normativa? Estamos interviniendo con el apoyo policial, un vehículo de la empresa de transporte El Dorado, que hemos verificado que ocho pasajeros no cuentan con la careta facial. Por lo tanto, vamos a hacer el acta de constatación para darle cuenta a la SUTRAN. Porque no es competencia de nosotros sancionarlos, pero sí fiscalizarlos. ¿Están facultados para poder sancionar a estas empresas? No, este es un transporte interprovincial. No lo podemos sancionar con una infracción. Pero vamos a dar cuenta al órgano de la SUTRAN para que proceda de acuerdo a la ley. Es un incidente. Vemos que todos los días hacen caso omiso y los choferes muchas veces permiten que el pasajero no porte el protecto facial. Sí, este es un problema que atenta contra la salud. Sabemos que no se están respetando los protocolos y definitivamente esto tenemos que darle una solución inmediata. Queremos nosotros saludar el apoyo de los efectivos policiales de acá de Chocope para poder hacer el acta correspondiente. El procedimiento en estos momentos es respecto a que ustedes están elaborando un acta para ser derivado a la SUTRAN. A la SUTRAN. Sí, nosotros vamos a dar cuenta para que ellos de oficio apliquen la sanción correspondiente. Así es. Muy bien. ¿Qué otros inconvenientes están viendo? Vamos a seguir recorriendo la provincia porque vemos que en los últimos días se ha incrementado la vulnerabilidad a la ley. En la no utilización de los protocolos, los vehículos no están respetando el 50%, están llevando exceso de pasajeros y están llevando pasajeros sin careta. Si bien es cierto, nosotros tenemos competencia en la provincia, estamos procediendo a sancionar a los vehículos interprovinciales. ¿Están llevando sobre su capacidad? Así es. Este vehículo, por ejemplo, tiene una capacidad de 33 pasajeros. Si bien vemos que están llevando dos porque sí existe la división, la protección de plástico. En esos casos sí procede el aforo completo. Pero acá vamos a proceder por la careta facial. ¿Qué acciones se están considerando para poder minimizar la informalidad que es latente? Vemos empresas que ya tienen paradero de interprovincial, unidades como son estos actos. Sí, ese es un tema ya que ha sido abordado por nuestra autoridad provincial, como es el alcalde John Vargas. Estamos procediendo, pero como le digo, ya tenemos identificados el transporte informal, los vehículos están plaqueados y debidamente identificados quienes se dedican a este transporte informal. Y vamos a proceder de acuerdo a eso. ¿Podemos hacer una verificación en este momento? Sí, vamos a hacer el acto. ¿Podemos hacer una verificación ahorita? Sí, sí. Vamos en estos momentos a hacer la verificación, que todos los pasajeros porten la careta de protección. El inspector haciendo la verificación. Ahí como vemos las imágenes, vienen de una u otra manera pues algunos portando su careta. Todos los asientos vienen siendo ocupados por los pasajeros y no están respetando la restricción como la norma establece. ¿Usted tiene conocimiento que todos los pasajeros tienen que tener el protector facial? Vienen de acá de Paisana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ocupado. Están trabajando los señores. ¿Pero usted como chofer tiene que dar la recomendación? Ya, ya, ya sabe. Los pasajeros compraron su mascarilla. Ya sabe, ya no hay problema. ¿La traje? El chofer manifiesta que ya los pasajeros que han sido identificados han comprado la mascarilla. No, esto es de siempre, señores, aquí. Responsabilidad por parte de los señores choferes que permiten que los pasajeros pues aborden estas unidades sin tener el protector facial. Vamos a acercarnos a la siguiente unidad también, donde los inspectores de transportes y la policía de Chocope intervienen a esta unidad también de transportes especial BAN. El Dorado también de la misma empresa, donde se está haciendo la verificación, donde se viene haciendo la verificación que tienen que tener el protector facial. Vamos a ingresar para poder verificar si tienen todo su protector facial. Esta unidad también lleva sobre su capacidad y es lamentable que las autoridades permitan, ya que el aglomeramiento es el riesgo que puedan contagiarse por este coronavirus, que es la preocupación ante una segunda oleada. Estamos viendo que prácticamente los inspectores vienen de una u otra manera pues ejerciendo sus funciones, pero un detalle que nos estamos percatando que no hay presencia de la policía de tránsito que son los facultados para poder ya infraccionarlos. Sí, esa es una... bueno, en estos momentos se está evidenciando esa situación, pero nosotros, si bien es cierto, tenemos la ordenanza municipal, debemos tener el apoyo policial como auxilio para poder nosotros tener más competencia y la seguridad en nuestra intervención. Como la norma lo señala, nosotros tenemos competencia en el que es servicio público regulado, carga y mercancía. El servicio público nosotros lo paramos y intervenimos, pero en los vehículos informales de placa blanca debemos tener el apoyo policial. Usted ve acá en estos momentos la presencia de varios vehículos informales. En estos momentos no están parqueando, sino están llenando pasajeros, pero seguramente cuando nos vayamos empiezan a llenar y a trasladar pasajeros informales. ¿Estas comunidades brindan el servicio interprovincial hacia la ciudad de Trujillo? Sí, mire, están parqueados en este denominado terminal, mire, ahí están estacionados. ¿No pueden ustedes intervenir? Podemos intervenirlos con la presencia policial, porque son placas particulares. Entonces, si uno lo interviene, el conductor puede prenderla, abordar su vehículo y no nos hace caso, porque no podemos intervenir placas blancas. Pero si en estos momentos se ocasiona de que están llenando pasajeros y lo intervenimos y sacamos la manifestación de los pasajeros que están viajando a la ciudad de Trujillo, ahí sí podemos llevarlos al depósito. Con respecto a la homologación, lo cual ya les daría más facultades para que ustedes puedan infraccionar. ¿Ese compromiso está desde muchos años y no se puede concretizar? Bueno, el día de ayer el sugerente transporte ha tenido una reunión con las autoridades regionales del transporte en la ciudad de Trujillo. Y están viendo ese tema para nosotros poder tener esa facultad de poder intervenir en ese tipo de vehículos. En esta época de pandemia se causa mucho caos, mucho desorden y se están vulnerando ciertas normas en la presencia de varias autoridades. Entonces, en ese sentido se está trabajando. Ojalá ya se pueda finiquitar esa situación de tal forma que podamos tener más competencia, ampliar nuestra competencia. ¿Algo más que quisiera agregar? Bueno, quisiéramos ya saludar de que estamos trabajando para ordenar el transporte público, que se respeten las medidas sanitarias dictadas por el gobierno, regulados también nuestra ordenanza local, municipal y exhortar a la población al cumplimiento de las normas. El conductor, nosotros no somos abusivos. Si intervenimos un vehículo y si encontramos la infracción, tenemos que aplicar la ley, porque es la única forma de coayuvar que las normas se cumplan en el tiempo que estamos en esta época de cuarentena. ¿Cuántos inspectores actualmente vienen ustedes desplegando estos operativos? Nosotros somos siete inspectores, dos trabajan, están en ASCOPE patrullando y cinco estamos en el campo, en la camioneta. ¿Un solo turno? Un solo turno. Por ahora un solo turno se está evaluando. Ya nuestros funcionarios competentes están evaluando la apertura de un segundo turno, pero ya eso es, están en una evaluación permanente. Bueno, muy bien.